Yo sé que te he pegado cuernos tantas veces Pero quiero seguir viéndote mi amor Contigo quiero estar Para decirte ¡Que viva la chillería! Perdóname si te busco tantas veces Necesito verte Contigo quiero estar La fuerza lloviendo anunciamos un ciclo Es el día perfecto Para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Y en la lluvia caer Prende a mi ventana Y hoy quiero amanecer en una cabaña 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 En una cabaña No puede ser, le acabo de pagar el cuento A mi mujer, escondido de tu marido Y escondido de mi mujer, en un cuento de cabaña Vamos a amanecer, escondido de tu marido Y escondido de mi mujer, en un cuento de cabaña Vamos a amanecer Con mucho swing, y sabes bien, bueno ya Música Ella no se conforma, como un beso Ella hay que darle credo, su fruta es contento Ella hay que amarla, de mil maneras Me gusta los inventos, y en la cama es una fiera Ella me besa con pasión, yo sin pensar en lo largo del amor Somos locos que nos comemos a besos, sin importar el tiempo en el reloj Ella me besa con pasión, yo sin pensar en lo largo del amor Somos locos que nos comemos a besos, sin importar el tiempo en el reloj Quiere un beso, esa muchacha, si le da el cuatro Ella te vuelve loca Quiere un beso, esa muchacha, si le da el cuatro Ella te voy a querer, de cuatro maneras Te voy a querer, de cuatro maneras Te daré cariño, una nochecera De número uno, te daré mi amor De número dos, te daré calor De número tres, me voy a querer De número cuatro, ajá, que rico mami Tiene un beso, esa muchacha Sin el cuatro, ella te vuelve loca Tiene un beso, esa muchacha Tiene un beso, esa muchacha, si le da el cuatro Ella te vuelve loca Tiene un beso, esa muchacha, si le da el cuatro Y ese es tu y yo te salió Mamá, pero yo Mamá, pero yo Hola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si aún soy el dueño de su gran sueño, prométeme que si la ves, no podrás en su piel lo que puse yo. Delirio, delirio, yo la abrace y sin miedo me abrazo, yo me recuerdo el fuego que me quemó. Delirio, delirio, yo la abrace y sin miedo me abrace y sin miedo me abrace y sin miedo me abrace. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.